Vamos a ver cómo se han deteriorado los salarios y a qué obedecen y cuál es la proporción del capital y cuál es la proporción del salario. Cómo el asalariado ha salido golpeado en una situación de hiperinflación, mientras que los grandes empresarios han salido favorecidos. Esto no es algo que podamos ocultar, esto es algo que debemos debatir crudamente y junto con nuestro gobierno revolucionario y con el pueblo organizado, buscar fórmulas para salir de esta situación. Vamos a ver el micro de mitos al descubierto y ya estamos de retorno para hablar con nuestro hermano Juan Carlos Valdés. Las interpretaciones de los economistas se suelen presentar como el resultado de pasar la realidad, entre comillas, por el tamiz de leyes inmutables e incuestionables de la economía, cuando en la mayoría de los casos simplemente son argumentos para defender intereses de clase. Para demostrar la necesidad urgente de reponer la capacidad adquisitiva de los y las venezolanas, vamos a desmontar dos mitos que se usan como argumentos en contra. El primer mito es el que considera que alcanzar el equilibrio de los agregados macroeconómicos es un fin en sí mismo. Supongamos que un país alcanzó el equilibrio de las variables más importantes, ingreso, inversión, gasto, empleo, en la realidad, ¿qué podemos concluir? Hay una mejor distribución de la riqueza. La verdad es que la tendencia mundial va por la vía contraria. Pongamos como ejemplo la meta de alcanzar el equilibrio entre gastos e ingresos. La lógica común diría que este planteamiento es correcto. Por eso es un mito, porque detrás de ese equilibrio se esconde un profundo desequilibrio que favorece a los ricos y destruye la capacidad de los pobres. Para explicarlos mejor, debemos recurrir a los conceptos de valores a precios constantes y a precios corrientes. También los conceptos de justicia distributiva y paridad del poder adquisitivo. Pero veamos el asunto paso a paso. Precios constantes es cuando nos referimos a aquellos que sirven como referencia en un momento determinado para establecer una comparación con precios posteriores. Precios corrientes en economía hacen referencia a los precios actuales y a diferencia de los precios constantes, los precios corrientes sí toman en cuenta los efectos de la inflación. Y ahora hagamos un ejercicio teórico. Supongamos una mercancía M que representa todo lo producido en una jornada de 8 horas del año 2010 y que tenía el precio de 100 ese año. El cual tomaremos como año base para calcular el precio constante. El precio de la mercancía M se descompone así. PM es igual a C más G más S, donde P es el precio de M, en este caso 100. C representa los costos, G la ganancia de los capitalistas y S el salario de los trabajadores. Como los costos a su vez representan los precios de otros bienes que son utilizados en la producción de la mercancía M y que a su vez contienen la parte correspondiente a la ganancia de los capitalistas y la parte correspondiente a los salarios de los trabajadores, entonces los dos componentes que definen la fórmula son la ganancia de los capitalistas, sea industrial, financiera o de la renta y la parte dedicada a pagar la fuerza de trabajo, es decir, los salarios de los trabajadores. Entonces la fórmula queda así, precio de M es igual a ganancia más salario, donde la parte de los capitalistas es en este caso 80% y de los trabajadores, los asalariados es del 20%. Diez años después, en 2020, el valor nominal a precios corrientes de la mercancía M es ahora, producto de la inflación, igual a 10.000 unidades. Se expandió 100 veces, es decir, cada unidad del año 2010 ahora representa 100 unidades. Pero además del efecto inflacionario que incrementa el valor nominal de la mercancía 100 veces, es decir, los aprecios corrientes, también ha cambiado la proporción de la participación de los capitalistas y de los trabajadores. La mercancía M es la misma del año 2010, se necesitan las mismas 8 horas para producirla, la misma tecnología y los mismos insumos. A valores de 2010 la mercancía sigue costando 100, a valores con inflación incluida de 2020 cuesta 10.000, pero ahora los capitalistas obtienen el 95%, es decir, 9.500, y los asalariados solo el 5%, es decir, 500. A precios constantes del año 2010, los trabajadores deberían percibir 20, que multiplicados por 100, a valores de 2020 deberían ser 2.000. Por tanto, perdieron de percibir 1.500. A valores reales de 2010 los trabajadores pasaron de cobrar 20 a cobrar 5, se redujo a una cuarta parte de su participación. Toda la liquidez necesaria para reponer esta falencia no sería dinero inorgánico, sino la retribución correcta al factor trabajo a valores del año 2010.